Muy buenos días, amada iglesia para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes primero de marzo. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, con el título, Perseveremos hasta el final sin perder la esperanza. El pasaje de hoy es una continuación del pasaje de ayer. Ayer quedamos en el capítulo 17, que Jesucristo, siendo el rey, trajo el reino a este mundo. Él inauguró el reino de Dios, pero como vimos en el día de ayer, este reino aún no se ha consumado en su perfección. Vivimos en un tiempo donde el reino ya es, pero aún no. El reino de Dios ya está aquí, en una forma, a través de la persona de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo, pero no veremos su perfecta consumación hasta que Cristo regrese, hasta la segunda venida de Cristo. Y es por eso que Jesucristo aquí anima a sus discípulos a orar y a perseverar hasta el final sin perder la esperanza. Será muy fácil para sus discípulos, igual para nosotros hoy en día, ver las cosas terribles que pasan y decir, no puede ser, Dios no está en control. ¿Dónde está el reino de Dios? Y Jesús le enseña a sus discípulos que lo que ellos deben de hacer es confiar en un Dios que es bueno y justo y seguir orando, seguir clamándole a Él, sabiendo que en su tiempo perfecto Dios obrará, Dios traerá justicia. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios, así dice, parábola de la viuda y el juez injusto. Dice empezando en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Empezamos aquí en el versículo 1. Vemos que Jesús aquí les dice muy claramente por qué razón y con qué motivos Él les está hablando de esta parábola. Él está pronunciándoles estas palabras para que ellos aprendan a orar, a confiar en Dios y a no desmayar. Y aquí empieza la parábola con dos personajes completamente diferentes. Vemos un contraste muy claro entre el juez, que me imagino es un hombre que tiene poder, un hombre que tiene estatus social, pero vemos aquí tristemente es un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora yo creo que es algo irónico, porque para los israelitas un juez, o sea, el primer requisito de un juez es que tenía que tener temor a Dios, tenía que temer a Dios y tener una reverencia hacia la persona de Dios y también tenía que respetar al hombre y amarlo, buscar el bien del hombre y buscar la gloria de Dios, la justicia de Dios. Entonces encontramos un juez corrupto y es triste hermanos, no que este juez parece ser cada juez que encontramos en nuestros países, donde hay muchísima corrupción, donde hay jueces comprados y el dinero puede más que la justicia. Entonces está este juez corrupto y luego vemos a una mujer, de hecho es una viuda, una viuda pobre que ha sufrido injusticia. Las viudas eran consideradas las personas más vulnerables de la sociedad en los tiempos de Jesús y es por eso Jesús mismo dice que hay faliceos que van y se aprovechan de las viudas. Las viudas ya tenían su edad, no podían trabajar, entonces no tenían a nadie que les sustentara, que los cuidara y los protegiera. Entonces una mujer viuda que ha sufrido muchísimas injusticias en su vida, viene y le clama al juez, le ruega por favor, hazme justicia, oh señor juez. Dice en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora esta parte de la parábola es bastante parecida a otras palabras que vimos de Jesús, que un hombre recibió invitados especiales de lejos y tiene que darles comida, pero llegaron muy tarde, no tiene tiempo para salir al mercado a ir a comprar algo, así que él va a la casa de un amigo y le toca la puerta y dice, oye, fulano, fulano, mire, ayúdame con algo de comida para yo recibir a estos invitados de una manera respetuosa y amable. Dice, no, pues vete de aquí porque ya estoy dormido y mis hijos también están durmiendo. No, y sigue insistiendo, le toca la puerta, le toca otra vez. Por favor, ayúdame, ayúdame. Ay, ok, pues para que ya se calle, ya deje de molestarme, le voy a dar algo. Y Jesús dice, si un amigo injusto puede despertarse para darle algo de comer a su amigo, ¿cuánto más hará Dios para nosotros que es un padre amoroso? ¿Cuál padre terrenal de ustedes cuando el hijo le pide algo de comer? ¿Le da una serpiente, un escorpión, un alacrán? Dice, no, Dios que es un padre bueno y perfecto dará infinitamente mejores cosas. Y lo mismo que vemos aquí en el pasaje de hoy, que este juez es malo, es injusto. Y el juez mismo lo reconoce. Yo ni temo a Dios ni busco ayudar al hombre. Pero porque ella me molesta, para que ya deje de molestarme, para que ya se calle y me deje en paz, pues le voy a conceder lo que ella me pide. Dice en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, un juez justo, bueno, perfecto, amoroso, no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús les da estas palabras porque él sabe que aún habiendo inaugurado el reino de Dios, que seguirá habiendo maldad e injusticia en esta vida, en este mundo. Jesús sabe que sus discípulos se van a desanimar al ver que la justicia no viene inmediatamente, que viene pronto. Y luego dudarán. ¿Será cierto lo que nos prometió Jesús? ¿Será Dios nuestro Padre amoroso? ¿Será Él un Dios soberano? ¿Está Dios en control? ¿Por qué todas cosas están pasando? Y Jesús aquí les dice, no desmayen, no se preocupen que Dios, mi Padre, el juez justo, lo ve todo, lo sabe todo, y Él no tardará en responderles, Él hará justicia. Ahora, algunos toman esta parábola para decir que tenemos que orar persistentemente como esta viuda. Y por una parte, sí, es cierto, debemos de ser persistentes en la oración, no debemos de darnos por vencido después de orar una o dos veces y no ver la respuesta de Dios. Pero el punto no es ese, que tenemos que tratar de fastidiar a Dios y torcerle el brazo y decir, Dios, dame esto, dame esto, dame esto. Y si Dios no nos da lo que le pedimos, que debemos de seguir insistiendo. Quizá puede ser que la respuesta de Dios sea un no. Otra respuesta de Dios puede ser, espera, ahora no es el tiempo. El punto no es fastidiar a Dios. Sí debemos de ser persistentes en oración, pero Dios no es un Dios que se deja manipular. O que nosotros, a través de nuestra insistencia, persistencia y el fastidio continuo de Dios, que Él vaya a decir, ok, ok, ya me rindo, pues te doy lo que tú quieres. Ese no es el punto. El punto tampoco es que Dios es como este juez injusto que debe ser persuadido o convencido de que lo que nosotros queremos es verdaderamente lo que necesitamos. No. El punto es que Dios no es como ese juez injusto, que es un padre amoroso y bueno. El punto no es que nosotros somos esa viuda que debemos de rogarle a Dios por algo que Él, la verdad, pues no está dispuesto a darnos. El punto es confiar en Dios cuando oramos. No se trata de cuántas veces oremos o cuán insistentes seamos, aunque sí debemos de perseverar en oración. El punto es que debemos de confiar en Dios, que Él es el juez justo, un Padre bueno. Y así perseverar hasta el final sin rendirnos, sin darnos por vencidos, sin tirar la toalla, sabiendo que Dios es bueno, que Dios escucha nuestras peticiones cuando nos acercamos a Él y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el que nos da acceso al Padre, nos hace hijos amados del Padre. Oremos de esa manera, oh Dios, queremos ser una iglesia que persevera, queremos ser individuos que confiamos en Ti hasta el final, sin darnos por vencidos, sin rendirnos, confiar en que Tú harás justicia en tu tiempo perfecto. Tú eres infinitamente sabio, eres soberano, confiamos en Ti, oh Padre amoroso. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Hoy tendremos nuestro culto presencial a las siete y media de la noche y mañana hermanos empieza el periodo de cuaresma. Son 40 días antes de la Semana Santa y vamos a preparar nuestros corazones meditando más en la palabra, estando más en oración para recibir la Semana Santa y celebrar la muerte y la resurrección, la pasión de Cristo y su victoria sobre la muerte y la condenación. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, llamada iglesias para Antioquía.